Muy buenos días, mi nombre es Claudia Puente, le hablo desde Comario Bichada, e inicié mis prácticas en la institución de Eucatía Sagrado Corazón de Jesús, en la oportunidad que nos tiene de trabajar con la profesora Ley de Tarazona, del grado de transición 0B. Empezamos las prácticas en el mes de marzo y comenzamos viendo las vocales, A, E, O, y quedamos pendientes con la vocal Q, los números del 1 al 4, lo que es la parte geométrica, círculo, rectangular, triángulo, cuadrado, lo que es la lateralidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, lo que es grueso, delgado, cada uno de esos trabajos lo vimos con los colores incluyéndoles en cada clase. En esa práctica vimos el centro de interés y lo trabajamos con el tema de mi cuerpo. Los niños empezamos armando nuestro cuerpo, cada parte, con sus funciones, lo que es la cabeza, las realidades superiores e inferiores, y también aprovechamos para enseñar las partes de la cara, cada una de ellas, los niños fueron armando las partes de la cara y también las enseñamos en inglés, cada una de sus partes, sus funciones, para que nos sirven los ojitos, bueno, cada una de sus partes. Armamos y participamos todos los niños en competencia para armar el rostro de las niñas y los niños armaron el rostro de ellos en competencia para ellos trabajar en grupo. Cada uno coloreó su rostro, si era la niña coloreaba su rostro, si era el niño, también jugamos con rompecabezas. Uno del tema del centro de interés fue distinguir la diferencia entre el niño y la niña y aquí vimos la parte de sus genitales y cada uno de ellos le dimos su función en los cuidados que ellos deben tener, también trabajamos en que debemos cubrir bien nuestras partes íntimas. En el centro de interés también vimos lo que es el cepillado de dientes y pudimos colaborar, cada uno con enseñanza de cepillado de dientes, una entidad nos regaló un kit de cepillo, de crema, de un vasito, de un vasito, de una seda dental y cada uno se le enseñó de cómo se debe utilizar. En el centro de interés también vimos que nuestro cuerpo lo debemos de cuidar con frutas nutritivas, con alimentos nutritivos, no tanto dulce, ni tanto limbo, ni tanto chicle, sino más bien que esas golosinas fueran frutas y uno de ellos es que el banano se consigue fácilmente en esta región y le compartimos a ellos que pueden comer más frutas y menos golosinas que eso le hacen daño para nuestro cuerpo. Bueno, eso es todo, muchas gracias, nos vemos en la próxima.